Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a hacer este maquillaje y dices tú María, no es el día habitual. Mi amiga Ana Belén tiene mañana una boda a la que asistir y yo no puedo maquillarla así que le dije dime qué maquillaje tienes, qué estilo quieres hacerte y te hago un vídeo tutorial. Así que aprovecho y lo subo también a vosotras porque un vídeo de 30 minutos maquillándome y explicando no se lo puedo pasar por el móvil ni nada así. Dadle las gracias a mi amiga por que haga este tutorial. Es un tutorial de un maquillaje muy sencillo teniendo en cuenta que ella no se suele maquillar a diario tampoco quiero hacer nada súper impresionante pero sí que con unos toques de glitter y color como siempre que yo lo voy a utilizar para el día de hoy en mi día diario pero bueno que también se puede utilizar perfectamente en una boda porque al final cuando te pones cosas más elegantes se complementan bastante bien. He partido de productos que tiene ella que yo le voy a dejar pero sobre todo muy pocas brochas creo que es donde puede más tener un kit súper básico una persona que no se maquilla mucho a diario. Voy a explicaros el paso a paso cómo reutilizo o utilizo de distintas formas los productos y los imprescindibles que a mí me parecen para una boda para que un maquillaje dure todo el día en un buen estado. Tened en cuenta que esto yo lo hago a diario. Suelo estar maquillado unas 13 horas en mi día a día desde septiembre me maquillo a diario así que lo estoy poniendo a prueba bastante esta rutina de maquillaje y me está viniendo muy bien. Te dejo con el maquillaje. El primer paso que vamos a hacer es recogernos el pelito, apartarlo de la cara y debemos partir con nuestro tratamiento de rostro diario hecho. Por favor protección solar. Voy a aplicarme que lo he sacado del frigorífico este contorno de ojos de Essence con el que no noto nada más que rojecen la piel. Y voy a aplicarme un mist, una bruma, porque hace un rato ya que yo me apliqué mi tratamiento de mañana. Todos los productos que he utilizado los tendrás en la cajita de información por si quieres echarle un vistazo concretamente. Como he comentado me voy a basar en los pasos y en las técnicas que yo utilizo para que el maquillaje esté muy bonito y dure el máximo tiempo posible. Perfecto. Y lo primero que hago cuando tengo algún evento así especial es prepararme todo el maquillaje paso por paso en la mesa de forma lineal. De esa forma no se me olvida ningún paso que después diga shit y voy mucho más rápida que normalmente tenemos prisa en esos momentos. Primer paso, precorrector. Este no lo tendrá que hacer todo el mundo, pero yo particularmente sí que lo necesito para que la zona más oscura de mi ojera se corrija de forma mucho más fácil sin tener que poner mucho corrector que a mí me envejece muchísimo la zona de la ojera. Si lo cargo mucho de producto se ve fatal. Mucho mejor ya solo con esto. Para que el maquillaje no dure mucho más tiempo agarradito en la piel, agarradito. Así. Me gusta utilizar una prebase que sea pegajosa. Honey Dew Me Up de NYX tiene esa textura que digo pegajosilla. Así que como veis llevo casi la mitad del bote, me gustó mucho para ese efecto. Tiene un olor muy bueno. Deja algo de efecto jugosito en la piel, pero lo que más me gusta es esa sensación pegajosa para que ahora el maquillaje se agarre muchísimo mejor. Algo indispensable en mi día a día es una paleta de maquillaje, una paleta de mezcla, en la que aplico muchos productos y el primero de ellos la base. Vuestra base de confianza no diría que vayáis a probar algo nuevo y distinto o que no conozcáis el tono. Siempre os recomiendo un pan. No aplicar mucha cantidad porque entonces la piel se va a ver mucho más cargada. La arrastro por la paleta de forma que ahora vamos a poderla coger mucho más rápido y fácil. Y obviamente me he dejado la esponja. Mi amiga Ana Belén se ha comprado una esponja porque se la habían recomendado, pero personalmente no me gusta utilizar la esponja para aplicar directamente los productos porque absorbe mucho producto y a mí me gusta limpiarla a diario y es un coñazo. Entonces yo iba a utilizar una brocha, como he dicho lo he esparcido todo por la paleta y ahora voy cogiendo por secciones y al no tener el producto concentrado tampoco se introduce demasiado en las celdas de la brocha y es mucho más fácil trabajarlo para mi gusto. Aunque queráis una base con cobertura os recomiendo aplicar una capa fina por todo el rostro y ahora aplicar otra capa o con lo que os quede concentrarlo en las zonas donde queréis más cobertura a toquecito o directamente con la esponja. Pero que sepáis que va a absorber muchísimo producto y limpia como una patina. Ahora sí que me gusta repasar, no tanto con esta base que tiene tan poquita cobertura y es ligera, pero con otras que tienen un poco más, repasar por todo el rostro para terminar de difuminar y quitar el exceso de maquillaje. Y normalmente se lleva más que esto, pero es que esta base y aplicando tan poquita cantidad se queda perfecta la piel. Vamos al corrector. Igualmente corrector de confianza de vuestro tono, por favor no juguéis con correctores mucho más claros que van a dejar la zona grisácea y un poco extraña. Aplico dos puntitos en el pañuelito, en la zona más oscura de la ojera. Me quito el exceso de los dedos para no mancharlo absolutamente todo. Y no vamos a difuminar ahora mismo, vamos a dejar que se asiente en esta zona para que tenga más cobertura ahí y vamos a pasar a los productos en crema en el rostro. Para un maquillaje que queréis que dure todo el día, yo sinceramente lo hago a diario, pero en eventos más, recomiendo siempre hacer una doble capa. Primero una capa en crema que va a permitir que el producto tenga mucha más intensidad y un aspecto jugoso y muy agradable en la piel. El bronceador para el rostro lo voy a difuminar con la misma brocha porque, como os he dicho antes, mi amiga no tiene muchos productos, así que vamos a aprovechar bien los elementos que tiene y no tener que comprarte un millón y medio de cosas. Ahora bien, por favor, cuando terminemos con esta brocha no la vayamos a utilizar de nuevo desde cero para un maquillaje. Hay que lavarla. Si la utilizas solo para base de maquillaje, la puedes estirar unos cuantos días más para no tener que lavar todas tus brochas a diario, pero si lo utilizas para todo, entonces que tenemos cuidadillo. Y vamos con el colorete que igualmente voy a utilizar uno en crema. Para la época que viene de otoño me gusta este tono rojizo que además al final no queda tan rojo en la piel y además ella me comentó que soy súper simétrica. Me lo aplico súper bien. Di que sí, María. Ella me comentó que tenía un colorete en polvo un poco subidito de tono, así que he elegido este para ponerlo en crema y se lo voy a dejar, básicamente. Por favor, no arrastréis porque podéis llevar los productos que ya hemos trabajado, a toquecitos. Y yo lo aplico en esta zona central, difumino un poco sobre sí mismo y después voy para adelante y para atrás para estirarlo. Pero así no se queda la mayor intensidad en la manzanita, sino que está un poquito difuminada. Y ahora sí, vamos a difuminar el colorete. Podemos hacerlo con uno de los extremos de la brocha y de esa forma también lo vamos a fundir con el colorete, pero personalmente no me entusiasma la idea. Me gusta aplicarlo con una brocha solo para ella. Yo en este caso a mi amiga, como no sé si tiene, le voy a meter en el neceser de productos extras que creo que no tienen una brocha de este estilo. Las brochas que estoy utilizando también las voy a dejar en la cajita de info por si queréis echarle un vistazo. Obviamente me encantan, me parecen esenciales en el kit. Y en cuanto al corrector, tampoco que tenga mucho secreto. Lo difuminamos también un poco como a toquecitos por toda la zona para que se quede lo más difuminado posible. Vamos a aplicar el iluminador que, contando con que no tuviésemos brocha, pues esto sí que lo voy a aplicar con uno de los extremos. Esta brocha es que es un poco especial porque tiene forma de corazón, pero con una brocha un poco más normal. Sería más fácil localizar con que extremo. Lo colocamos encima del pómulo a toquecitos. Precioso. ¿Qué hago yo con la esponja? Pues repasar de nuevo con la parte más ancha para que todo se termine de fundir, para quitar un poco de exceso de color si os ha quedado demasiado fuerte el colorete, por ejemplo, o el iluminador. Y con la zona de la puntita voy a quitar también un poco de exceso de corrector para intentar que no cree muchos pliegues, que en mi caso va a ser imposible que no lo haga, pero vamos a intentarlo. Ahora nos vamos a pasar con los productos en polvo. Cada uno que se maquille en el orden que quiera, pero así es como yo lo llevo haciendo. Desde septiembre me he habituado y me gusta mucho hacerlo en este orden, a no ser que vaya a utilizar sombras que no conozco. Por favor, puede irte ya al carajo. Venga. No sé qué estaba diciendo. Por ahí. A no ser que no conozca la paleta de sombras que voy a utilizar. No sé si se va a caer mucho en el rostro o vaya a utilizar un glitter de forma incontrolada, que no es lo que suelo hacer. Así que ahora mismo yo dejaría que se asentasen un poco los productos, sobre todo por el corrector, para que cree los pliegues que necesite antes de sellarlo. Y voy a pasar a los ojos. Por tanto, prebase. Me parece indispensable. En mi caso, con el párpado graso necesito sí o sí prebase en cualquier momento para que las sombras no me queden pliegues, por muy buenas que sean. Y no se me cuarten y no se me vayan y etcétera. Así que esto es una ocasión más en la que lo utilizo. Ahora voy a utilizar de nuevo productos en crema para que tengamos esa doble capa, tengamos más intensidad y nos dure más el maquillaje de los ojos en buen estado. Primero voy a utilizar una sombra blanca o muy clarita en el lagrimal. Y para esto sí que necesito un pincel específico. Así que un pincel de punta de boli finito me valdría, ¿vale? Vamos a dejarlo así, difuminado. Y si tenéis sombra de ojo en crema marroncita, pues lo que utilizaría yo, aprovechando que es este color, voy a utilizar el mismo bronceador. ¿Por qué? Pues porque sé que mi amiga no tiene sombras marrones en crema y el maquillaje que queríamos hacer, como habéis visto en la entrada, un maquillaje bastante natural. Tengo muy lejos el espejo. Con la misma brocha del corrector, aquí reutilizando, voy a difuminar esta sombra y con la zona más larguita voy a difuminarlo en la cuenca, aprovechando que este pincel tiene la parte biselada. Siempre utilizo un pincel biselado para el corrector, así que en principio siempre podría hacerlo. Y cuando lo tenemos difuminado, arrastramos un poquito para afuera de forma que alarguemos el ahumado que estamos haciendo. Voy a utilizar también un poquito abajo para maquillar también la zona de abajo, pero como este pincel es muy grande lo voy a colocar en la paleta. Solo mojo el extremo y es con el que maquillo esta parte. Muy suavemente, ¿vale? No nos pasemos, que si no agrandamos muchísimo esta zona. Se nos queda ahí una mancha enorme. Si nos hemos pasado un poquito podemos utilizar la esponja, ya que son productos en crema, para quitar exceso. Me voy a poner un poquito más cerca para que me podáis ver mejor. Ahora, mi amiga se ha comprado una paleta, no es esta la que se ha comprado, pero una similar de tonos así tierra, así que es la que yo voy a usar, pero igualmente podrías utilizar, por ejemplo, el bronceador en polvo que vamos a utilizar después para sellar este maquillaje. Tened un pañuelito al lado, como os he dicho antes, que es muy importante. Vamos a retirar el exceso de producto de la brocha que hemos utilizado para el corrector y para el ahumado en crema. Y vamos a coger el tono marrón que más nos guste. Yo aconsejaría empezar quizás por uno medio que tenga la paleta, con esta misma brocha y vamos a aplicarlo por todo el párpado. Lo que sí le aconsejé en cuanto al outfit era que complementase el maquillaje con un punto de color en el lagrimal. Algo muy sencillo y que va a quedar bastante resultón. Entonces, ella va a llevar complementos dorados, por tanto, le dije que cogiésemos una sombra amarilla, mostaza. Yo voy a coger esta que tiene bastante reflejo, es la 08 de las Turbo Magic de Constant Carols, que la podéis encontrar, por ejemplo, en maquillaria, y lo aplicase en el lagrimal. Si sois más atrevida o soléis maquillar a diario, pues utilizaría un amarillo que fuese más potente aún que este. Y en mi caso, utilizando la paleta que ya tengo, como tenemos este glitter extraño, súper dorado y llamativo, pues también lo voy a utilizar en el lagrimal. De nuevo voy a coger el pañuelito y voy a limpiar el exceso de producto de esta brocha, sobre todo porque utiliza un poco de glitter y eso se va a quedar más pegadillo. Podríamos dejar el ahumado aquí, pero a mí me gusta darle un poco más de profundidad, así que con un marrón un poquito más oscuro y el pincel que hemos utilizado para el lagrimal limpio, voy a coger uno de los dos marrones y lo voy a aplicar más pegado a las pestañas. No voy a tener mucha precisión porque la idea ahora es difuminarlo hacia arriba y que no se vea una línea directa cortando, simplemente es para darle más volumen al ojo. Y echo el lagrimal antes que esto porque ahora esta sombra oscura va a ser mucho más difícil de quitar del pincel de lo que han sido las claritas. Si no, el lagrimal lo suelo hacer lo último. Podemos volver al pincel grande que estábamos haciendo antes y dar unos toques si vemos que no se ha difuminado perfectamente. Y vamos con el mismo pincel, pero cogiendo con la puntita para también dar más oscuridad en la línea de abajo y lo conectamos con la de arriba. Si tenéis más productos en casa como un lápiz marrón, este sería el momento en el que yo lo utilizaría para marcar más el ojo. Queda muy bonito habiendo difuminado antes o incluso con el lápiz negro porque vamos a hacer un delineado negro que no sé si ella finalmente se querrá hacer, pero me dijo que quizás lo hacía. Y de hecho es el siguiente paso que vamos a hacer delineado. Simplemente delíneate el ojo. Y vuelvo a tener el espejo muy lejos para este paso. El delineado lo puedes hacer como quieras, con rotulador, con gel, con lápiz, con sombra. Si lo haces con lápiz no creo que vaya a durar perfectamente todo el día. Te recomiendo entonces que lo difumines un poquillo y los sellos con sombra. Lo siento, me tengo que acercar esto o la voy a cagar. Queda de por sí a mí los delineados, no es que me salgan muy bien. Y yo lo voy a dejar así. Al igual que los ojos no son iguales, tampoco lo son mis delineados. Si tienes producto y te gusta, yo te diría que para una boda puedes aplicar un poquito más de glitter, de felicidad a tu vida. Así que yo voy a utilizar el delineador azul de los Heavy Metal de Brand Decay, el tono Spandex, que ella va de azul con su ropa. Así que me parecía que era perfecto para dar ese toque. ¿Dónde lo voy a aplicar? Abajito del delineado es una opción. Que por cierto, la polémica del glitter. No suframos que seguramente las empresas van a ponerse las pilas y van a sacar productos que sean biodegradables, etc, etc. Pero no nos vamos a quedar sin glitter. Seguro es seguro. Y aparte de ese toque, me parece que también podríamos poner un poquito en el lagrimal. A partir del tono clarito que hemos puesto, vas a hacer un leve delineado. Y ya con esto fácil y sencillo, tienes otro toque diferente en el maquillaje. Y teniendo los ojos listos, ya sí que vamos a pasar a sellar el rostro. Este es de los correctores que menos pliegues me hace. Lo que no perdono ya de un tiempo para acá, es la borla. Casi siempre la lavo a diario, pero ya no me dio tiempo. Y lo que hago es coger un poquito de polvo normalmente suelto, traslúcido, blanquito, para la zona de la ojera y con la punta de la borla lo sello. Como coja polvo con algo de color, ya me oscurece la ojera. Así que me gusta coger estos tonos más claritos. Y el resto del rostro lo voy a sellar. En este caso matificar un poquito con unos polvos de rostro. A mí me encantan estos. La zona central la voy a sellar con la propia borla para matificar un poco y que dure más el maquillaje. Esto ya depende de vuestro tipo de piel. Si tenéis una piel seca, pues esto os va a horrorizar. Simplemente no lo hagáis. Yo sí recomiendo sellar un poco con la brocha, que yo lo hago para las zonas laterales, pues que la hagáis en todo el rostro. Porque así vais a sellar todo y los productos que pongáis encima se van a deslizar muchísimo mejor que si lo deslizásemos sobre el producto en crema. Estos polvos son un poco matificantes, que me vienen muy bien para mi tipo de piel. Pero si tú tienes la piel más seca, puedes utilizar unos que tengan un acabado irisado, no brillante, pero mucho más adecuado para tu piel. Contamos con que no tenemos mucha brocha, así que voy a utilizar esta brocha para los productos en polvo. Voy a utilizar un bronceador. Normalmente yo utilizo mucho los movimientos circulares y lo aplico en la zona en la que antes hemos aplicado el bronceador. Tampoco tiene mucho misterio. No apliquemos mucha cantidad. Es mejor ir poco a poco, que se quede la piel muchísimo más fina, más translúcida, no tan cargada, que si aplicamos mucho producto va a ser muy difícil de difuminar y además se va a ver la piel mucho más pesada. Un colorete, como digo, mi amiga me dijo que tenía un oscurito, así que voy a aplicar este. La verdad es que es precioso y para esta época es maravilloso. Y lo mismo, cojo un poquito, quito el exceso y aplico. Subo un poco por la sien para que se difumine y suelo traérmelo también un poco para la nariz. Lo mismo, para que no haya un corte drástico. Y con el iluminador, si tenéis una brocha específica, pues a mí me encanta utilizar una específica, pero teniendo en cuenta que no la utilizásemos, lo que haría con nuestro maravilloso pañuelito, quitaría el exceso, pellizcaría la brocha que estamos utilizando y aplicaría el iluminador en la zona alta del pómulo. ¡Qué bonito! Yo solo aplico iluminador en esa zona, pero si aplicáis en la nariz, tal vez que el alto del labio y demás, pues libre sois. Es el momento. Hecho esto, continuamos por las cejas. Muchas personas que a diario no se maquillan, pues no quieren maquillarse las cejas para no verse extraño. Totalmente respetable. Yo te recomiendo que te las maquilles como lo sueles hacer. Si no te maquillas mucho y quieres darle un pequeño toque, coger un gel fijador, pero con color en vez de transparente. Yo voy a utilizar este lápiz, que es mi favorito, se puede observar. Es el único lápiz que he gastado unas cuantas veces y ya tengo, por supuesto, mi repuesto. Lo adoro. Y a no ser que tengáis las cejas muy, 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 muy cortitas y que no se muevan todo el día, siempre fijaría. Si no queréis hacer nada, pues con un fijador transparente, un toque de color, pues uno con color. En este caso, como yo lo he coloreado y rellenado con el lápiz, pues estoy utilizando uno transparente, que sé que fija un mogollón. Vamos a pasar a uno de los pasos, valga la redundancia, que me parece más imprescindible y es utilizar un fijador. Puedes utilizar uno con acabado glow, pero depende del tipo de piel que tengas. Si es seca, perfecto, pero si es mixta grasa, a lo largo de las horas te va a sacar más brillo, vas a tener que estar más pendiente si quieres que tu maquillaje esté on point. Entonces yo utilizo uno, en este caso es Ultra Matte Finish, tampoco es que sea una barbaridad de secante ni demás, pero tiene aloe y vitamina E. Me encanta este fijador. En su momento cuando me lo compré dije, uff, me duele un poco el precio, pero sin lugar a dudas volveré a pagarlo. Lo que sí recomiendo es pasar de nuevo la esponja y esto lo hago siempre por el lado más anchito o por uno que tengáis sin usar. También podéis coger un lateral y hacerlo para que no se quede ninguna gota, ninguna marca del fijador en el rostro y además para repartirlo lo máximo posible si no es que se haya repartido bien. Y vamos al penúltimo paso, que de hecho se me ha olvidado las cosas de labios porque normalmente en mi día a día no los uso. Pestañas. A no ser que las tengas ultra mega rizadas, yo recomiendo utilizar un rizador. Este no me está gustando demasiado. Creo que de herramientas para el maquillaje el rizador es de lo que menos me fío en marca low cost. Este fui a comprarlo porque le va muy bien a una influencer que yo sigo. Es verdad que el suyo es negro, no es dorado, eso puede ser distinto. Pero el caso es que... y mira que Better me gusta muchísimo. Creo que me voy a comprar de Surrat porque paso de probar 1500 baratos porque esto si no lo utilizas así no hay otra forma de utilizarlo y solo quieres uno en verdad. Y aplicamos nuestra máscara. Recomiendo que para un evento así apliquéis una máscara waterproof. Yo ahora mismo no lo estoy haciendo porque la mía la tengo guardada. Yo lloro, yo lloro mucho en estos eventos así que waterproof sí o sí. Y para evitar que aunque sea waterproof se nos pueda caer un poco y nos destroce el maquillaje, solo aplico en las pestañas de arriba. Intento no aplicar nada en las pestañas de abajo. Lo controlo un poco más después, no tengo que estar tan pendiente. Yo en estos eventos la verdad es que soy bastante práctica. En general en mi vida. Es que los labios me dan mucha pereza. Voy a aplicar Nude. Sé que mi amiga va a aplicar un tono bastante fuerte pero a mí no me gusta estar pendiente del labial en la boda. Los labiales mates me resecan muchísimo los labios y yo soy una persona que normalmente en estos eventos pues tiene calor. Bebo mucho. Así que voy a aplicar productos bastante Nude y fáciles de reaplicar allí en la boda. Así que voy a delinear un poquito. Así marcamos la forma del labio y con un labial que sea acabado, hidratante y jugoso. Maquillo todo el labio. Es cierto que este tiene cero opacidad. Podéis poner un poquito más de color pero ya digo que yo prefiero estar cómoda. Yo soy de mancharme mucho, soy muy patosa y es que me veo con el labial aquí. O aquí. Paso. O aquí. Normalmente me suelo cuando me maquillo a mí misma marcar un poco más los ojos quizás. Y el labial en segundo plano. Y un segundito que me arreglo el pelo y vuelvo. Y bueno, como ves, este ha sido el resultado. Como decía al principio, ya me he peinado mi maravilloso pelo. Os enseñaré dentro de unos días con qué herramienta lo he hecho. Estoy muy impresionada con este cabezal en concreto. Por Instagram, si me sigues por allí o por TikTok, ya habrás visto qué herramienta es. Estoy alucinando de que gracias a vuestras visualizaciones en YouTube, ha tenido repercusiones mis libros. Yo vengo a hablar de mis libros. Mis vídeos de herramientas del pelo y puedo daros mis primeras impresiones sobre esta. Ojito. Quedan todavía dos cabezales por probar y yo ya sé que va a estar en mi rutina de peinado del pelo. O sea, tengo tantas ganas de probar los dos que me quedan. El maquillaje. Me parece muy sencillo. Lo puedes utilizar a diario si estás acostumbrada a maquillarte y verte así, pero también me parece muy bonito y resultón para una boda que normalmente vemos a un montón de gente que no se suele maquillar tanto. Lo podemos complicar todo lo que queramos poniéndole más sombra brillante u oscura en esta parte, maquillando de otro tono en la parte inferior para que dé contraste, poniendo productos más cargados, más pigmentados en las mejillas o en el labio. Se puede potenciar un poquito más, incluso poner perlas, que es algo que a mí me encanta. Perlas o brillantitos, ¿vale? Por aquí, por aquí, por aquí. Podríamos complicarlo mucho más, pero como digo, mis amigas no se suele maquillar, así que lo he hecho bastante sencillito para ella, para que esté cómoda, porque creo que muchas veces pecamos de maquillarnos en exceso para estas ocasiones y después cuando vemos la foto es como, ¿por qué hice eso? ¿Quién era yo? No, chica, te tienes que ver, o chico, te tienes que ver cómoda, a gusto, verte a ti misma, ya seas o no la novia o el novio. Así que me parece que esta es una buena elección. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces que tengas una maravillosa semana. Muchas gracias, adiós.